A pesar que las muertes maternas siguen siendo un problema grave de todos los países del mundo, en Nicaragua se ha logrado disminuir. Eso significa que lo que se ha trabajado en las últimas décadas ha dado resultados, pero se debe seguir trabajando en la educación desde los hogares, dijo el ginecólogo José Antonio Delgado. Nosotros como país tenemos una reducción, significa que lo que se ha trabajado en las últimas décadas ha estado dando resultados. Tenemos que seguir trabajando en función de esto, hay que hacer educación desde nuestra casa, en los colegios. ¿Por qué? Porque si queremos seguir manteniendo la disminución de la mortalidad materna y seguir reduciéndola un poco más, tenemos que incidir desde el embarazo, que se embaracen las mujeres en las mejores condiciones posibles, que se atiendan con el médico, que acudan tempranamente, que no se automediquen. Y en el contexto de la COVID-19, decirle a toda mujer embarazada que le va a tener que poner mucha atención a ese cuadro gripal, que a lo mejor se mire inofensivo, pero que su condición de embarazo la hace vulnerable. Así que es muy importante seguir trabajando en esta dirección. Y es evidente que cuando hay una reducción, pues vamos teniendo una mejor seguridad de esa mujer que se quiere embarazar, y así no tener el temor de morir por el embarazo, por el parto, el puerperio o la cesárea. Asimismo dijo que las muertes maternas en la mayoría de los casos ahora se dan en las ciudades. La casa materna, una estrategia de hace varias décadas, ya que se implementó, se han venido construyendo más casas maternas, y esto hizo una reducción de la mortalidad materna del área rural, pero se trasladó al área urbana. Es decir, hoy se mueren más mujeres en los hospitales, en las cabeceras departamentales, que en el área rural. Entonces la casa materna lo que hizo fue traer de la comunidad, de la montaña, literalmente hablando, a esa mujer embarazada y acercarla a la cabecera municipal. Te estoy hablando de la Cruz de Río Grande. De las comunidades de la Cruz de Río Grande la sacan a la casa materna de la Cruz de Río Grande. De la casa materna de la Cruz de Río Grande la sacan a la casa materna de Blufil. Y esto hace que disminuyan el impacto del daño de la salud de la mujer embarazada. Las casas maternas son una excelente estrategia, porque además en la casa materna se les orienta sobre el embarazo, sobre el parto, y así las mujeres colaboran un poco más en este proceso. Datos del Ministerio de Salud revela que ha disminuido la mortalidad materna de 92.8 fallecidos por cada 100.000 nacidos vivos en el 2006 a 31.6 en el 2021, lo que representa una reducción del 66%. Noticias 12, Darlen Tellez.